Bienvenidos a otra emisión de Canal 8 Noticias, hoy lunes 14 de junio de 2021. Nos encontramos desde uno de los escenarios de la Fonda Arriera. Saludamos a los televidentes en arma y a los que nos escuchan a través de la emisora inmaculada FM Stereo. También a nuestros seguidores en las redes sociales. A continuación los dejamos con los titulares. Aguadas participó en el cuarto encuentro subregional de cultura 2021 en Aranzazu Caldas. Patricia Arcila, directora de la Escuela de Formación de Artes Escénicas del municipio de Aguadas, fue una de las ganadoras del primer concurso de dramaturgia caldense. Se llevó a cabo la jornada de vacunación contra el COVID-19 a los docentes, directivos y administrativos de las instituciones educativas del municipio. Espere esta y más información en Canal 8 Noticias. En Aranzazu Caldas se llevó a cabo el cuarto encuentro subregional de cultura Norte de Caldas, donde el municipio de Aguadas también participó. Erika Benjumea, líder de cultura y turismo del municipio, se refiere a este destacado evento. Estuvimos en el encuentro subregional del Norte de Caldas, organizado por la Gobernación de Caldas y en este caso también con la participación de la Universidad de Caldas, ya que se encuentran realizando la formulación del Plan Decenal de Cultura. Entonces ahí estuvimos participando en las mesas técnicas, donde esperamos que a partir de lo conversado con Aranzazu, Salamina, Pácora y Aguadas, se pueda establecer como unos procesos bien importantes para el sector cultural y de patrimonio en ese plan decenal. Y posteriormente estuvimos realizando unas muestras culturales y artísticas de los diferentes procesos que se están desarrollando en el municipio. Para el caso de Aguadas estuvimos con Elite Danza, nuestro grupo de danzas de la Casa de la Cultura. Estuvimos también con la banda de marcha y con el proceso de cuerdas típicas, que realizó un ensamble con el municipio de Paco. ¿Cuál es la importancia de realizar este tipo de intercambios culturales entre estos municipios hermanos y vecinos? Es supremamente importante los procesos de circulación, eso no solamente nos permite intercambiar y saber qué está pasando con nuestros municipios vecinos y con los procesos, sino que también permite conocer otras experiencias exitosas que nutran nuestros procesos. Además de eso, para los muchachos en sus procesos de formación es muy importante poder estar en un escenario diferente al aguadeño, donde lo vean otras personas, donde ellos también puedan ver otros artistas y que puedan empezar a nutrirse los procesos a partir de esa circulación. En cuanto al proceso de formulación del Plan Decenal de Cultura, ¿qué inquietudes llevó el municipio de Aguadas para formular en este encuentro? Para el municipio de Aguadas hay dos asuntos que en este momento desde el área cultural son muy importantes. Desde las escuelas de formación culturales, el apoyo que reciben de la gobernación en este caso, pues al ser un plan departamental, así como se realiza por ejemplo en el área de deportes, donde hay monitores, donde hay talleristas constantemente en el municipio con algunas disciplinas, es importante que suceda lo mismo con los procesos culturales y que tengan continuidad. Y además de eso, el apoyo a las festividades, en este caso nuestro Festival Nacional del Pasillo, que es un festival a nivel nacional que es patrimonio, y que si bien recibimos un apoyo de la gobernación que es importante, dentro de esa política pública debe de quedar un apoyo bien importante y que sea muy representativo para el festival. Y además de eso, también en el tema de patrimonio, es importante empezar a cuestionarnos. El Norte de Caldas tiene varios municipios que tienen viviendas de interés cultural, Salamina en el caso de Aguadas también son pueblos patrimonio, entonces es importante también que dentro de ese plan decenal de cultura, eso se vea reflejado y se puedan establecer incluso recursos desde la gobernación para poder mantener estos procesos que son importantes para conservar la cultura y el patrimonio del Norte de Caldas. Muy buena participación de Aguadas en este encuentro cultural. Jessica Ocampo, bibliotecaria de Aguadas, también hizo parte de este evento participando en las mesas de trabajo para la construcción del Plan Decenal de Cultura de Caldas. Allá se realizaron unas mesas de trabajo, las cuales eran de cultura, patrimonio y artes, donde cada uno de los invitados dimos nuestros aportes de cómo nos enseñamos la cultura en estos próximos 10 años. Pues el plan decenal era la planeación desde el año 2022 al año 2030. Yo fui invitada como parte de la red de bibliotecas públicas de Caldas para dar mis aportes acerca de lo que nuestras bibliotecas en el departamento necesitamos y pues de todo lo que nos hace falta en cuanto a permanencia del personal bibliotecario a nivel departamental. Evento que busca mejorar los procesos culturales que se desarrollan en el departamento. Patricia Arcila Flores fue una de las ganadoras del primer concurso de dramaturgia caldense dejando huella con su obra Un País No Tan Patria realizado por la Secretaría de Cultura y el Consejo Departamental de Teatro y Circo de Caldas. Gracias a su esfuerzo, empeño, entrega y creatividad, Patricia Arcila obtiene un reconocimiento al ser una de las ganadoras del primer concurso de dramaturgia caldense, evento convocado por el Consejo Caldense de Teatro y Circo y otras entidades departamentales. Me siento muy contenta, primero por representar a Guadas, pues a ver que los procesos teatrales del municipio están sonando a nivel departamental y también a nivel personal es un logro muy grande porque los ganadores, los que tuvimos esta oportunidad, vamos a salir publicados en un libro que va a salir aproximadamente en septiembre, en octubre, entonces me siento muy contenta porque es mi primera publicación y me siento muy orgullosa como de participar por primera vez en este concurso y quedar seleccionada. Este talento aguadeño participó con su creación Un País No Tan Patria, que ha tenido un buen reconocimiento por los espectadores que han podido asistir a su obra. Esta obra la estrené el año pasado acá en el municipio, nos presentamos por diversos lugares y ha tenido muy buena aceptación. Habla sobre cuatro historias del conflicto armado, entonces creo que ese ha sido como uno de los puntos importantes porque muchísima gente se ha sentido identificada, pues porque no son historias como muy lejanas a nuestro contexto, sino que todos conocemos a alguien que perdió a sus seres queridos, que fue desplazado por la violencia, entonces de eso se trata la obra. Y los comentarios que recibí de parte de los dramaturgos, que tienen un bagaje teatral muy fuerte a nivel nacional, entonces fueron muy bonitos y me siento como muy halagada de todo lo que pasó en este concurso. La artista manifiesta sentir gran satisfacción por este logro obtenido, gracias a su trabajo y esmero al dejar una huella a nivel departamental, en este importante campo de la cultura, como lo es la dramaturgia. En ese concurso se presentaron más de 30 personas a nivel departamental y la sensación de ganar fue maravillosa, me sentía confiada porque sabía que la obra había tenido muy buenos comentarios en los diversos lugares donde me presenté, pero no me imaginé que iba a quedar seleccionada y que voy a estar en la historia ya como una de las dramaturgas a nivel departamental, entonces eso me hace muy feliz. Felicitaciones a Patricia por este logro profesional y por dejar el nombre de Aguadas en alto. El maestro José Solarte realizó reparación al monumento del Putas de Aguadas ubicado en la Asociación Cívica Antena Parabólica. Para mí más que un honor es un deber moral y ayudar también contribuir con la conservación y restauración de las obras de arte que tenemos en Aguadas, más que decoración, ella nos cuenta la historia y cada uno de los visitantes propios o extraños siempre van a estar en contacto con nuestra historia, la historia no es pasada, la historia es presente, por eso debemos conservar estos valores artísticos y culturales que tiene Aguadas. Él está hecho en fibra de vidrio reforzada, quiere decir que tiene una estructura metálica para soportar todo su movimiento y además tiene la parte decorativa con cosas de verdad reales, que eso es lo que es mi técnica, con ropas, con todo lo que se pueda coger de la cotidianidad. Entonces el Putas de Aguadas ahorita le estamos dando es más la policromía, la policromía es volver a imitar su parte metálica, sus óxidos y que así pues quienes quieran contemplarlo lo van a ver mucho mejor. Yo siempre he reconocido a Didier, primero un aguadeño de nacimiento y segundo es con quien he podido hacer realidad todo lo poco o mucho que haya hecho en la parte artística, escultórica de Aguadas. Didier es, ha sido, es y seguirá siendo mi mano derecha porque con él, él tiene mucha parte en todo lo que yo presento, tanto en Aguadas como fuera de Aguadas, entonces de aquí mi reconocimiento y mi agradecimiento para Didier Carvajal. Con una programación especial que incluyó un foro sobre arrería, historia de un pueblo y un acto cultural en el Teatro Bicentenario, la Administración Municipal conmemoró 213 años de fundación del municipio de Aguadas. En el marco de la celebración de los 213 años del municipio, la Administración Municipal pues en primer lugar el viernes se acercó a la comunidad de la vereda La Mermita con una jornada lúdico-recreativa en primer lugar pues llena de juegos tradicionales para los niños y los padres y en segundo lugar con unos actos culturales de nuestras escuelas de formación en música, teatro y danza pues que hacían como una representación un poco teatral de los mitos y leyendas de nuestra región. Adicionalmente el sábado en el Teatro Bicentenario iniciamos con la elaboración, bueno la realización de un foro enmarcado un poco como en toda esta tradición arriera, los caminos de los arrieros, sus herramientas y cómo vivían esa cotidianidad y en segundo lugar se realizaron las muestras culturales y una muestra gastronómica. En estos eventos contamos con el acompañamiento del municipio de Sonzón, Abejorral, Pácora y pues obviamente también de Aguadas. El asesor para la Secretaría de Educación del municipio, Adilson Bustamante Ospina, se refiere a la vacunación que se realizó contra el COVID-19 a los docentes, directivos y administrativos de las instituciones educativas del municipio para dar cumplimiento a la nueva resolución 777 del 2021 emanada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Yo creo que ya hemos avanzado muchísimo, nos preparamos para volver a la presencialidad prácticamente en el sector educativo oficial no solo de Aguadas sino también de todos los municipios de Colombia. En ese orden de ideas estuvimos desarrollando ese programa especial de vacunación. En este momento, la semana anterior tuvimos ese programa especial de vacunación para docentes menores de 50 años, cerca de 153 maestros estaban inscritos en esa base de datos, de lo cual logramos más o menos el 92% que se inscribieran y que se lograran vacunar en ese primer proceso. Y de los 246 directivos docentes y docentes oficiales del municipio, ya podemos decir que contamos con más del 80% de docentes vacunados en el municipio, lo cual nos aproxima ya a ese proceso de presencialidad que la idea es que después de vacaciones de mitad de año podamos volver a la presencialidad en las aulas de clase. Sabemos que han sido más de un año de un momento difícil para toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, padres de familia donde hemos estado muy estresados y sabemos que el tema de la presencialidad va a volver a, digamos, a volver a mermar esa carga de estrés que hemos tenido en el último año y medio, no solo en el municipio de Aguas, sino en todo Colombia. De igual manera, ¿se van a cumplir con todos estos protocolos y todas las normas que se necesitan para que puedan ingresar normalmente estudiantes y docentes a trabajar? Claro que sí, igual nosotros seguimos y nos tenemos que seguir cuidando, es decir, no por el hecho de que ya estemos vacunados, digámoslo así, quiere decir que tengamos que bajar la guardia, no. Es decir, en nuestras instituciones educativas hubo una priorización de parte de la presidencia de la República de vacunar a todos los docentes, esperamos que ya para esa fecha de julio, cuando ingresemos, ya la mayoría de los docentes estén vacunados, pero siguen todos los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento social, el uso del tapabocas, todos los protocolos en las instituciones educativas para que podamos, digamos, de una manera confiable volver a las aulas de clase. El Complejo Regional de Educación Superior, Coredus, tiene nuevas ofertas académicas para las personas interesadas en continuar su formación profesional con esta importante entidad. Con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia estamos ofertando cuatro pregrados, Ingeniería Medioambiental, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Telecomunicaciones, son 10 semestres, 80% virtual y 20% presencial, sea en el municipio de Sonsón o en el municipio de Andes. Muchas son las facilidades que se tienen para buscar profesionalizarse en diferentes carreras universitarias. El mundo moderno y las tecnologías así lo ofrecen, como la utilización de las plataformas digitales y aprovechar los diferentes convenios con las universidades que tienen como uno de los objetivos evitar el desplazamiento a las sedes donde se ofrecen estos estudios. Es un examen de admisión a nivel nacional que hace la Universidad de Antioquia, pero donde tienen prioridad los habitantes de los municipios del sur de Antioquia y del norte de Caldas. Igualmente a la población evitaría grandes desplazamientos a Medellín o a Manizales y la opción presencial se reduciría a un 20% de la carrera, entonces eso abarataría muchos costos. ¿Cuál es la importancia de que las personas aprovechen todas estas oportunidades que se están ofreciendo a través de Coredus en el municipio de Aguadas? Poder tener acceso a la educación superior en nuestro municipio impide el desarraigo o que la gente en búsqueda de empleo tenga que abandonar el municipio cuando ese conocimiento lo puede aportar para una transformación social. Con respecto a lo relacionado con la parte económica, para acceder a estas diferentes carreras, Carlos Cardoso, líder de los programas especiales de la Secretaría de Educación de Aguadas, explica. Cuando la persona pasa el examen de admisión, ya la Universidad de Antioquia analiza el estrato social, si se graduó de un colegio público o privado, si participó en los comicios electorales, ya los descuentos vendrían, es en relación a quien ya pasó el examen. Las personas interesadas, ¿a dónde pueden acercarse para recibir mayor información y mejores indicaciones? En el sitio web de la Alcaldía Municipal de Aguadas y en Secretaría de Educación del municipio, les estamos dando los correos o metiéndose al sitio web de la Universidad de Antioquia, UDAEDU.com Muy buenas ofertas de pregrado. La institución educativa Escuela Normal Superior Claudina Múnera inició su programa de jardín para los niños en edades que oscilen entre los 3 años y medio y 4 años de edad. La Escuela Normal Superior Claudina Múnera, con la autorización y el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental de Caldas, dio apertura en el mes de abril a un nuevo grado de escolaridad denominado Jardín, en el cual se atiende a los niños y niñas entre los 3 años y medio y 4 años de edad. Se dio inicio a un proceso de formación de los niños en horario de 8 de la mañana a 12 y 30 de la tarde, donde se adoptó un currículo basado en la experiencia y se tiene como metodología privilegiada el trabajo por proyectos pedagógicos de habla, los cuales permiten el desarrollo de las dimensiones cognitivas, comunicativas, corporal, estética, ética, espiritual y socioafectiva de manera integral, a través de la aplicación de varias actividades y recursos didácticos, atendiendo siempre a las diferencias individuales de cada uno de los niños y niñas, formándolos así para interactuar en el ámbito escolar y social y potenciando en unión con otros procesos de socialización fundamentales para la vida en sociedad. Igualmente, se asume el juego como la estrategia que permite crear las condiciones favorables para que los niños y niñas, teniendo contacto con material real, en diferentes contextos aprendan de una manera eficaz y significativa, logrando que se identifiquen consigo mismo, con el otro, con los otros y con lo otro, el ambiente. La invitación hoy como unidad aguadeña es a matricular a sus hijos en la escuela normal en el grado jardín, donde se les brindará una atención integral, seguridad y protección, al igual que una buena adaptación, lo que les permitirá ingresar a los procesos de escolarización con mayor tranquilidad, ofreciéndoles siempre un lugar en el cual pueden aprender y ser felices. Programa aperturado con la autorización del Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Departamental. Luego de un tiempo de espera como consecuencia de la pandemia, se reanudaron los trabajos en el cielo raso del Templo de la Inmaculada Concepción. Al respecto, su párroco, el presbítero José Rodolfo Ocampo González, manifiesta. Hemos retomado esos trabajos que teníamos aplazados por la pandemia. Sabíamos que los trabajadores no podían estar trabajando, realizando sus trabajos, porque faltaba la renovación del curso de altura y sabemos que tenemos que cumplir con todas estas normas que nos exige el gobierno. Gracias a Dios ya se pudo normalizar. Entonces hemos retomado esos trabajos, que es la remoción de la pintura vieja, para volver a colocar otra vez la pintura. Cambiar de pronto, si hay pedazos de madera que estén malos, cambiarlos. Y hay partes donde la madera está muy abierta, entonces toca tapar todas estas grietas que se han dado por el tiempo. Se está haciendo un resane con algún material especial para poder así terminar este trabajo que habíamos iniciado. No solamente la parte lateral, sino la parte del centro. Y ya terminar toda la parte del cielo raso, que quede ya completo este trabajo que habíamos iniciado hace más de un año ya. ¿Cuál será, padre, la duración de estos trabajos? Bueno, la duración de estos trabajos, más o menos de tres a cuatro meses. Eso depende, pues, del estado en que se encuentra la parte del centro, si no hay que cambiar maderas o algo. Pero está más o menos, se tiene un presupuesto de tres a cuatro meses. Es una oportunidad que tiene una garantía especial y, de todas maneras, pues, como se está haciendo con una empresa, ya la empresa, si algo respondería, si este material, pues, no funciona. Queremos, pues, agradecer a toda la comunidad que nos ha colaborado, las donaciones que habían hecho en años anteriores, pues, la teníamos ahí guardada, porque eso, pues, no se podía gastar ahora en ese tiempo de pandemia porque estaba era para esto. Lo habíamos recogido para lo del templo y hay que respetar, pues, la intención de los donantes, las personas que quieran vincularse para continuar con estos trabajos, porque sabemos que no es un trabajo fácil y siempre se necesita mucho dinero y cada día cuando uno empieza una obra van saliendo, pues, otras cosas, otros gastos que no estaban previstos. Entonces, las personas que nos quieran colaborar se pueden acercar al despacho parroquial y hacer sus donaciones para poder culminar este trabajo que hemos iniciado en nuestro templo parroquial. Y quiero, pues, de nuevo darles gracias a todos y que sea el Señor quien les bendiga y les recompense su generosidad con el amor por nuestro templo parroquial. La invitación a la comunidad para que se vinculen con esta obra. En vista de que Colombia tendrá jornada de elecciones en el año 2022, la Registraduría Nacional del Estado Civil inició el proceso de inscripciones de cédulas para las personas que deseen votar para consultas populares, elecciones presidenciales y de congresistas. La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que el sábado 29 de mayo de 2021 inició el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones que se llevarán a cabo en 2022. Consultas populares, elecciones presidenciales y de congresistas. Tenga en cuenta estas fechas y recomendaciones. Elecciones de presidente y vicepresidente de la República. El proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía estará abierto entre el 29 de mayo de 2021 y el 29 de marzo de 2022. Consejos municipales y locales de juventud. Los jóvenes entre los 14 y 28 años que deseen votar en estos comicios podrán inscribir su documento entre el 1 de junio y el 30 de agosto de 2021. Elecciones de congreso. La inscripción de cédulas inició el 13 de marzo de 2021 y el plazo vence el 13 de enero de 2022. Recuerde que solo debe inscribir su cédula si nunca ha votado. O si quiere cambiar su puesto de votación por uno más cercano a su lugar de residencia, debe acudir a la sede de la Registraduría más cercana con su documento de identidad original. El trámite no podrá realizarse con contraseñas, carnets, libreta militar, licencia de conducción, ni denuncias de pérdida de documento. La inscripción de ciudadanos es gratuita. Consulte más información en www.registraduría.gov.co Recuerden que las inscripciones solo son para las personas que nunca hayan votado o que deseen cambiar su lugar de residencia por uno más cercano. Avanza satisfactoriamente y con una positiva respuesta el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en el municipio. Así lo informan desde la S. Hospital San José de Aguadas. El proceso de vacunación avanza satisfactoriamente. A la fecha hemos podido vacunar 4.700, hemos podido aplicar 4.700 dosis o biológicos, lo que nos ha permitido contener de alguna manera la propagación del virus. Hemos vacunado personas en edades comprendidas entre los 50 y más años. Informarle a la comunidad que todavía no hemos acabado la vacunación de estos grupos poblacionales porque tenemos un número significativo en el municipio de adultos mayores. Estamos canalizando a la población para que todo el mundo reciba la vacuna. Hemos vacunado también igualmente los docentes de todas las edades. En esta última semana se vacunaron los docentes comprendidos en edades menores de 50 años para permitir que cuando entren a estudiar ya después de vacaciones ya los docentes tengan las segundas dosis y estén completamente inmunizados. Invitamos a la comunidad igualmente a continuar con las medidas de protección personal, esto es el lavado frecuente de manos, el uso obligatorio y debe ser permanente del tapabocas y el aislamiento físico. Recordar que estas son las únicas medidas que tenemos hasta el momento para evitar la propagación del virus. Hemos visto como alguna población no está tomando las medidas de bioseguridad. Recordarles que hasta que toda la población no tenga la segunda dosis de la vacuna pues no vamos a lograr la inmunidad de rebaño. Entonces, recomendamos continuar con las medidas del autocuidado para que no nos enfermemos. Entre todos nos debemos colaborar para evitar que más comunidad se enferme. En la tarde del pasado viernes 11 de junio se dio a conocer la nefasta noticia de que no hay camas UCI disponibles en la ciudad de Manizales ya que se alcanzó el límite de ocupación del 100%. Esto significa que las 251 camas de cuidado crítico para adulto están ocupadas. El secretario de Salud Pública del departamento, Carlos Humberto Orozco, expresó En este momento empieza un proceso donde todos los hospitales tienen que de alguna manera solventar la situación utilizando todos los argumentos con los que se cuenta atendiendo pacientes en las unidades de cuidado de urgencias, en los mismos pasillos muy seguramente en las camas de cuidados generales y en los quirófanos tratando de neutralizar esa dificultad que se tiene en este momento para contener las insuficiencias respiratorias. El funcionario advirtió que en este momento lo único que se puede hacer es tratar de resolver la situación con los recursos propios, dado que las UCI de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Armenia y los cuatro hospitales regionales del departamento de Caldas están en la misma situación. El llamado de las principales autoridades de salud de Caldas es a utilizar la lógica de la protección de la vida, quedándose en casa y neutralizando la movilidad. Vamos a una pausa publicitaria y en contados minutos volvemos con más información. Cafetería La Habana te ofrece la mejor parva recién horneada. Ven y disfruta de todos nuestros productos. Pan trenza, pan leche, pan agridulce y todo lo relacionado en pastelería. Te ofrecemos también tortas para toda ocasión. Pide tu domicilio al teléfono 314-884-3372 o al 311-514-9219. Vive el sueño de tener casa propia en Aguadas en la urbanización Guayacanes. Ofrecemos casas de dos pisos desde 250 hasta 450 millones. Cuenta con garaje, sala comedor, cocina, cuatro habitaciones, tres baños, patio de ropas, balcón, además con terrenos para supermercado, cancha múltiple, zonas verdes y parques infantiles para que disfrutes en familia. Aproveche los subsidios de gobierno nacional a la tasa de interés para la compra de vivienda nueva hasta 430 millones. Infórmese llamando o escribiendo al WhatsApp 310-839-4734. En nuestras fanpage de Facebook Urbanización Guayacanes o Constructora Géneros. O en nuestra página de internet www.constructorageners.com Urbanización Guayacanes vive el sueño de tener casa propia. Asocapa Telecomunicaciones ofrece ahora en Aguadas internet con velocidad simétrica. Puede subir y descargar contenido de una manera más rápida. Ver en alta definición series. Programas Que no sea bonita porque puede destruir nuestro matrimonio. Películas favoritas En las plataformas digitales Netflix Amazon YouTube Y si eres un gamer, podrás vivir una experiencia única sin interrupciones. Cámbiate ya y vive esta gran experiencia. Pregunta por los planes y promociones que tenemos para ti. 8-51-57-05 3-10-8-31-63-18 Parabólica Aguadas La tienda de ropa Taoist tiene el gusto de atenderlos y ofrecer los mejores precios en prendas de vestir. Ubicados en la calle séptima, número 405, una cuadra arriba del Parque Bolívar. Acérquese para tener el gusto de atenderlos de 8 de la mañana a 7 de la noche. Servicio de calidad y eficiencia. Tienda de ropa Taoist La tienda de ropa Taoist tiene el gusto de atenderlos de la noche. Mundo Ruedas, Mundo Ruedas, una empresa enfocada a darte los mejores servicios en llantas y rines, ajustado a tu presupuesto y comodidad. Llantas en todas las medidas para camión, campero, camioneta, automóvil, maquinaria pesada, agrícola, motos y cuatrimotos, alineación, balanceo, nitrógeno y desmontador automático, expedición de SOAT, rines y llantas en todos los tamaños y marcas. ¿Qué estás esperando para conocernos? Estamos ansiosos por atenderte como tú te lo mereces. Pregunta por lo que necesitas ya al teléfono de WhatsApp 313-732-8156. 313-732-8156. Mundo Ruedas te espera. Desde la Oficina de Desarrollo Comunitario extiende la invitación a participar el próximo sábado 19 de junio de la tercera versión de los mercados campesinos, evento que se llevará a cabo en el parque principal. Esta estrategia que está liderada desde la administración municipal en cabeza de nuestro señor alcalde Diego Fernando González, ha logrado en este momento implementar una estrategia para que productores de la zona rural puedan vender sin intermediario sus productos. Hasta la fecha están inscritos ya 23 productores con diferentes productos que son cultivados en nuestro municipio. Les hacemos el llamado a todos los aguadeños para que se acerquen al parque principal desde las 9 de la mañana, el sábado 19 de junio, y puedan adquirir todos los productos que sean necesarios para su canasta familiar, siempre y cuando sean cultivados en el municipio de Aguadas. Acá la invitación es para que no nos enojemos, sino que encontramos productos que no estén en el mercado campesino, puesto que la invitación de la administración es solamente comercializar productos que sean sembrados en nuestro territorio. Extensiva invitación para apoyar a nuestros campesinos. Debido a la delicada situación por la que atraviesa el país, la peregrinación que cada año se realiza hacia la capilla de la vereda de Huaco, consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, para este año 2021 no se realizará. El mes de junio es consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y en las parroquias de Aguadas se han realizado hermosos altares dedicados a esta bella devoción católica. Además, al concluir la celebración de la Santa Misa de las 6 de la tarde, se ha realizado la novena en su honor. La situación de la pandemia por la que atraviesa el país ha afectado no solamente la parte económica, sino también lo religioso, ya que las peregrinaciones a los santuarios se han visto también diezmadas. Un ejemplo de ello es la que se tenía organizada hacia la vereda de Huaco. Como todos los años, se camina hasta este bello lugar, cuya capilla está consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Fue hecha con el esfuerzo de la comunidad y contó con el apoyo del párroco de ese entonces, el presbitero Jairo Salazar Gómez. Su bendición estuvo a cargo del arzobispo de la arquidiócesis de Manizales, Monseñor Fabio Betancur Tirado. Por recomendaciones y acatando las directrices establecidas para este tipo de acto religioso, este año no se realizará. Todo para evitar las aglomeraciones y la propagación del contagio. Con ayuda de Dios, próximamente tendremos programadas unas actividades que la daremos a conocer más tarde por este medio de comunicación y otros medios para que la gente que son devotos allí vayan a peregrinar y allí tengan un espacimiento religioso. El 13 de junio, Arma se convierte en un lugar de peregrinación por parte de los devotos a la imagen de San Antonio, por la celebración de su fiesta patronal. A pesar de la difícil situación por la que atraviesa el país, la fe de muchos devotos permanece intacta implorando de este santo su intercesión a las peticiones ante él dejadas. El Papa Pío XII declara en 1958 a San Antonio como patrono de arma. Esta valiosísima imagen corresponde al arte quiteño y conoce la tradición que fue traída por el mariscal Jorge Robledo y por su esposa María de Carvajal. A lo largo de todos estos años ha sufrido varias restauraciones debido al paso del tiempo y de los años. Anualmente se realizan peregrinaciones a este hermoso santuario para depositar en los pies del santo todas las intenciones que a los fieles católicos traen y también como una acción de gracias por un favor recibido. Todos los tres de cada mes, Arma se viste de fiesta para recibir a los peregrinos que llegan al lugar para participar de la celebración de la Santa Misa en honor a este santo paduano. Merece destacarse un dato curioso que llama poderosamente la atención. Arma es parroquia desde el 4 de julio de 1936 de manos de Monseñor Luis Concha Córdoba. Vale la pena mencionar el papel de los párrocos que por aquí han pasado y quienes han dejado una honda huella entre esta comunidad, cada uno aportando mejoras a la casa de Dios para mantener un lugar digno que reciba a las personas que con fe y devoción caminan a este importante lugar histórico con el que cuenta no solamente Aguadas, sino el país. En la nota técnica, Asocapa Telecomunicaciones ofrece el servicio de internet a varias veredas del municipio. Atentos a la siguiente información. Queremos informar a todos los habitantes de las veredas de Mermita, El Pomo, Pizamal y veredas aledañas de que en este momento Internet Asocapa está prestando sus servicios en estas comunidades. ¿Cómo nos pueden contactar? Nos pueden enviar la ubicación en tiempo real a las líneas de WhatsApp 310-831-6318, al 315-788-45, al 315-788-49. Y todos los requerimientos que tengan sobre el servicio de internet lo pueden hacer a través de estas mismas líneas. Uno de los usuarios del servicio de internet con la parabólica manifiesta la importancia de tener esta herramienta en las veredas y los servicios que ofrece Asocapa en cuanto a asistencia técnica. El internet en la zona rural, sin duda alguna, es una gran oportunidad con la que se cuenta en la actualidad. Gracias al canal de Teleaguadas y su torre situada en la vereda La Mermita, personas al igual que yo somos beneficiarios de este servicio, llevando un buen servicio y lo mejor, una relación beneficio-costo muy acertada. Donde las personas podemos acceder a este. De esta forma, en medio de la virtualidad, podemos sacar nuestros procesos académicos adelante, sin la necesidad de hacer desplazamientos hasta la zona urbana para podernos conectar a nuestras clases virtuales. Me gustaría mucho que este modelo se pudiera replicar en demás veredas y que así más personas, al igual que yo, pudieran ser beneficiarias de este modelo de conectividad. Se cuenta con gran soporte técnico y de buena calidad. Espero que esto siga siendo así y que muchas más personas, al igual que yo, puedan superarse y conocer más y disfrutar de este servicio que Teleaguadas ofrece. Con el objetivo de generar conciencia en la población sobre la necesidad de efectuar donaciones de sangre periódicas y agradecer a los donantes voluntarios de todo el mundo, el 14 de junio, como fecha especial, se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra el 14 de junio de cada año, con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la población mundial acerca de la importancia de donar sangre para contribuir con la salud de pacientes que requieren transfusiones. Asimismo, se pretende promover el establecimiento de sistemas e infraestructuras destinadas a incrementar las donaciones de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones, con el apoyo de los gobiernos y las autoridades sanitarias. La fecha de esta efeméride conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austriaco, que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual se concedió el Premio Nobel de Medicina en el año 1930. Desde Hemocentro del Café expresan la gratitud con cada una de las personas que cada vez que se realiza una jornada de donación de sangre en Aguadas, se acercan a la carpa a hacer su contribución y así salvar vidas en el departamento. Hoy más que nunca queremos agradecerles a todas las personas de Aguadas por donar sangre y por ayudarnos a salvar la vida a tantas personas que lo necesitan. El 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre y nuevamente queremos agradecerles a ustedes. Pero también queremos invitarlos a que siempre sigan donando sangre con nosotros y sigan ayudando a salvar la vida a tantas personas que lo necesitan. Para conmemorar este efeméride, se selecciona anualmente un tema central. El lema de la campaña del año 2021 es Dona sangre para que el mundo siga latiendo. Con esta campaña se pretende resaltar la importancia de aumentar el número de donantes de sangre voluntarios y no remunerados, especialmente jóvenes, para salvar vidas y contribuir a mejorar la salud de las personas. Del 13 de junio al 10 de julio, 10 selecciones sudamericanas disputarán la versión 47 del torneo más antiguo de selecciones de fútbol del mundo, la Copa América. Ayer domingo 13 de junio se dio el pitazo inicial con el partido inaugural entre las selecciones de Brasil y Venezuela de la Copa América 2021 en su 47ª edición, competencia futbolística entre las 10 selecciones nacionales de América del Sur organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Esta edición no está originalmente en el calendario, pero la Conmebol decidió su disputa para igualar el calendario con la Eurocopa, que inicialmente debía realizarse también en 2020. Así fue que tanto la Federación Colombiana de Fútbol como la Asociación del Fútbol Argentino se postularon oficialmente como candidatos para albergar en solitario el torneo. Finalmente, el 9 de abril de 2019, la Conmebol estableció que se disputaría en ambos países. Desde esta edición, la Copa América pasará a jugarse en años pares a partir de 2020. Debido a la pandemia de COVID-19, se decidió postergar la edición para 2021, coincidiendo con la Eurocopa, que también se disputará en este mismo año. Al inicialmente coanfitrión, Colombia se le retiró la sede debido a los problemas de orden público producto de las protestas que se iniciaron el 28 de abril, sin contar que varios patrocinadores de la competición amenazaron con retirarse en caso de que se jugase allí, por las violaciones a los derechos humanos que se sucedían. El 30 de mayo de 2021, por la noche, faltando menos de 15 días para el inicio, ante la oposición por razones sanitarias del gobierno argentino, la Conmebol desistió de realizar el torneo en ese país. Al día siguiente, anunció vía Twitter que se realizará en Brasil. Esta apreciada Copa ha sido conquistada por ocho de las diez selecciones que entran en competición. Uruguay posee 15 títulos, Argentina 14 y Brasil 9. Le siguen Chile, Paraguay y Perú con dos, así como Bolivia y Colombia con uno. A nivel internacional, es el torneo de fútbol de selecciones mayores que más veces se ha realizado superando a la Copa Mundial de Fútbol. Y también es el megaevento deportivo que más veces se ha realizado superando a los Juegos Olímpicos. Con el objetivo de apoyar, incentivar y fomentar el amor por el deporte, en el Club Póquer del municipio se llevó a cabo un torneo relámpago de Villar a tres bandas en la categoría A. Muy buena participación, 24 deportistas, 8 deportistas del municipio de Pácora, un deportista del municipio de Neira y 15 deportistas del municipio de Aguadas. Esto nos dio una buena perspectiva, una buena acogida, la asistencia del público fue bien jugosa, los deportistas se lucieron con su presentación, como siempre lo hacen, y la premiación que se dio fue al primer puesto, un trofeo y 400 mil pesos en efectivo. Al segundo puesto, este primer puesto lo ocupó el señor Freddy López, el segundo puesto lo ocupó el señor Daniel Gómez, quien se ganó 200 mil pesos en efectivo como incentivo, más un trofeo. El tercer puesto fue para el señor Jorge William Giraldo, quien se ganó un trofeo y 150 mil pesos en efectivo. El cuarto puesto fue para el señor Wilson Corrales, del municipio de Pácora, quien también se ganó 100 mil pesitos. Y la mayor serie para el señor Excediel Gómez, que realizó una bonita serie, nueve carambolas, que siempre es difícil obtener una serie tan amplia en la modalidad de Villar a tres bandas. Agradecerle a la participación de los deportistas, agradecerle a Club Póker por estar incentivando a los deportistas del Villar a que continúen realizando sus torneos. Y agradecerle mucho al Almacén Multitintas, quien donó dos trofeos para primero y segundo puesto. De esta manera la gente se va vinculando con la parte deportiva de nuestro municipio. al señor Jorge William Giraldo, quien también donó un trofeo para este hermoso torneo, también darle los agradecimientos de parte del Club Póker y del organizador. Entonces de esta manera hemos cumplido con la realización de estos eventos y vendrán otros más. Con el objetivo de potencializar el arbitraje en el municipio y que los torneos cuenten con un mejor juzgamiento, la Administración Municipal se encuentra realizando jornadas de capacitación a las personas que se dedican a este oficio. En aras de fortalecer los procesos recreativos y deportivos del municipio, la Administración genera espacios de formación, en este caso serán arbitrajes de la parrilla deportiva, deportes de conjunto, como lo que son el caso de fútbol de salón, que lo tuvimos el fin de semana pasado, fútbol, voleibol y baloncesto. Invitamos a la comunidad a que haga parte de estos procesos, sea para los jueces que ya vienen haciendo como cumpliendo su trabajo en los diferentes torneos y para la comunidad que quiere conocer, que de pronto los motiva a aprender sobre los deportes y el juzgamiento, a que participen de estos procesos. El Plan de Capacitación Arbitral 2021, que se está desarrollando desde la Oficina de Deportes, por supuesto con todo el respaldo de la Alcaldía, responde precisamente a las necesidades que la misma comunidad deportiva ha venido planteando para mejorar la parrilla de árbitros, en tanto que los árbitros deben estar en constante capacitación, en mejoramiento de todo su conocimiento técnico y de todas las habilidades que deben mostrar a la hora de enfrentarse a una justa deportiva. La capacitación va a ser teórico-práctica, vamos a tener capacitaciones en todas las disciplinas grupales, como lo son microfútbol o fútbol de salón, fútbol, baloncesto y voleibol. Es muy importante para la Oficina de Deportes y para la Alcaldía en general que todas las personas que se quieran vincular al programa comiencen a participar. El programa está dirigido precisamente para personas que ya estén iniciadas en el mundo del arbitraje o para otras que se quieran iniciar, porque es importante que participen, no sólo como ya habíamos dicho por el tema del mejoramiento de las capacidades técnicas, sino también porque se hace un esfuerzo grande para traer árbitros de gran trayectoria para esta capacitación y, bueno, generalmente este tipo de capacitaciones para poder acceder a ellas hay que ir hasta la ciudad o desplazarse hasta otros lugares. Aquí va a ser un poco más fácil porque vamos a traer ese grupo de gente capacitada para poder dictar este plan de mejoramiento. Las inscripciones son totalmente gratuitas, se pueden acercar a la Oficina de Deportes y quedan todos invitados para que, por favor, comiencemos este plan de capacitación arbitral. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes. La Gobernación de Caldas dio inicio oficial al convenio con el Comité Departamental de Cafeteros para la implementación del Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional denominado MERC en la Finca, le conviene. El programa estará enfocado en aquellos caficultores que tengan cinco hectáreas sembradas y que se encuentren en algún tipo de situación vulnerable. De igual manera, aquellos productores que cuenten con el mismo número de hectáreas y que quieran renovar sus cafetales se beneficiarán con la siembra de cultivos de fríjol y maíz intercalados con el café. Asimismo, este programa estará dirigido a jóvenes estudiantes y caficultores que estén cursando los grados octavo, noveno, décimo y undécimo y jóvenes empresarios que participarán en la producción de alimentos para el autoconsumo y la sana nutrición. Este es un trabajo articulado entre la Gobernación de Caldas a través de su Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas con el fin de disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria en la comunidad rural en estado de vulnerabilidad y así mejorar el acceso a una alimentación adecuada, indicó Carolina Gómez Ramírez, profesional especializada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La funcionaria agregó que los recursos para este proyecto son gestionados a través del Sistema General de Regalías con una inversión total de 1.650 millones de pesos. La Administración Departamental aportará 1.500 millones a través del Sistema General de Regalías y los 150 millones de pesos restantes los pondrá en confinanciación el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. La práctica universitaria ya es válida como experiencia laboral. En la nota nacional. Uno de los problemas más frecuentes de un egresado a la hora de aplicar a un empleo es la falta de experiencia laboral. Por eso, de acuerdo al Decreto 616 del 4 de junio de este año, la práctica universitaria sumará como experiencia laboral certificada ante una empresa. Si bien esto lo tenían contemplado la Ley 2039 de 2020 y la Ley 2043 de ese año, el decreto reglamenta los parámetros para su ejecución. Lo primero es que todas las actividades relacionadas con la profesión de la persona deberán ser certificadas y tenidas en cuenta como experiencia. Lo previsto por parte del Ministerio del Trabajo es que de esa manera se le facilite el acceso a los colombianos a cualquier vacante. Además de las pasantías, la medida también aplicará para judicaturas, monitorías, contratos laborales, contratos de prestación de servicio y la participación en grupos de investigación debidamente certificados. En esto, la resolución hizo énfasis en que la experiencia para ser certificada debe ir directamente relacionada con la carrera cursada en la educación superior, ya sea un técnico laboral o profesional, tecnólogo, pregrado y posgrados. En la nota internacional, científicos de la NASA se encuentran investigando una enorme explosión nunca antes vista en el Sol. Este podría ayudar a comprender a fondo las causas de las impredecibles erupciones solares. Según informó la Agencia Espacial Estadounidense, esta explosión contenía componentes de tres tipos diferentes de erupciones solares, que generalmente ocurren por separado, por lo que es la primera vez que se informa de un evento de este tipo. Tener los tres tipos de erupciones juntos en un evento proporciona a los científicos algo así como una piedra roseta solar, lo que les permite traducir lo que saben sobre cada tipo de erupción solar para comprender otros tipos. Las erupciones en el Sol generalmente se presentan en una de tres formas, una eyección de masa coronal, un chorro o una erupción parcial. Las eyecciones de masa coronal y los chorros son erupciones explosivas que arrojan energía y partículas al espacio, pero se ven muy diferentes. Mientras los chorros entran en erupción, como columnas estrechas de material solar, las eyecciones forman enormes burbujas que se expanden empujadas y esculpidas por los campos magnéticos del Sol. Al modelar la nueva erupción de roseta y otras descubiertas desde entonces, los científicos esperan poder descubrir qué mecanismo de raíz causa las erupciones solares y determina sus características. En última instancia, encontrar un detonante podría permitir a los científicos predecir cuándo una gran erupción podría amenazar a la Tierra y Marte, con varias horas de anticipación, lo que brinda tiempo suficiente para que los astronautas y los operadores de naves espaciales tomen medidas de precaución. El 91% de las tierras de los pueblos indígenas en el mundo se encuentran en buenas o moderadas condiciones ecológicas, tal como lo reveló un estudio elaborado por 30 expertos. Esto en la nota ambiental. Según lo dio a conocer el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, por sus siglas en inglés, el Estado de las Tierras y Territorios de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, es el título de esta producción científica, en la que además se observaron las presiones que enfrentan estos territorios y los habitantes que dependen de ellos. El informe concluye que cualquier esfuerzo de conservación global, incluidos los llamados para proteger y conservar al menos el 30% de la tierra, el agua dulce y los océanos del mundo para 2030, depende de una fuerte participación y liderazgo de los pueblos nativos y será inalcanzable en el objetivo sin ellos. Precisamente, en la investigación se resalta que la Amazonía es hogar de más de 3 millones de indígenas, pertenecientes a 500 pueblos y diferentes nacionalidades, cuyos conocimientos tradicionales ayudan al aprovechamiento sostenible de los recursos. Sin embargo, tal como lo señaló Díaz Miraval, coordinador general de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica, la mayoría de los territorios indígenas en esta zona todavía no están titulados, sobre todo, los que están mejor conservados. Gran parte de ellos ya están concesionados a petroleras mineras, sin respetar que ahí estamos los pueblos indígenas. Es por eso que la falta de titulación es una debilidad. Mientras intentamos reparar nuestra relación quebrantada con la naturaleza, debemos aprender de los custodios históricos y apoyar plenamente sus esfuerzos para proteger, defender y restaurar sus tierras y aguas, subrayó el líder de la práctica de gobernanza global para WWF. En el Aguadas del Ayer, don Luis Eduardo Franco Londoño, sus reconocimientos, su familia y su fallecimiento. Concluyamos en esta noche a más este el evidente la historia de don Luis Eduardo Franco Londoño, sus reconocimientos, su familia y su fallecimiento. En el campo musical, don Luis Eduardo Franco Londoño, primero integró un dueto conocido como Franco y Aguirre para brindar serenatas, que estuvo integrado por don Ramón Aguirre y don Luis Eduardo Franco Londoño. Tiempo después, se les uniría don Alfonso Jaramillo Estrada, el famoso Achirillo, y cambiaría de nombre el grupo por trío ocasión. Llegaron a obtener amplio reconocimiento en el municipio de Aguadas. Don Eduardo participó como compositor en unas fiestas de la iraca y ocuparía el primer lugar con un tema dedicado a las tejedoras. En el marco de los 25 años del Festival Nacional del Pasillo Colombiano Bodas de Plata, fue homenajeado por su trayectoria musical con una hermosa placa entregada el 12 de agosto del año 2016. Con el tiempo, don Luis Eduardo Franco Londoño contrajo matrimonio con una guadeña Blanca Arenas Chaverra, el 22 de julio del año 1964, en la parroquia Nuestra Señora Rosario de Chiquinquera de Aguadas. Ella hoy se encuentra residenciada en la actualidad en Bogotá. Su unión fue bendecida por el permítero Horacio Issa Jaramillo. Fruto de su unión nacerían sus hijos. Sonia, una niña que falleció a muy temprana edad. Luis Fernán, profesional en color, vive en Santa Fe de Bogotá. Héctor Fabio, administrador de una tienda de ropa en Bogotá. Olga Lucía, la menor de la familia. Se graduó en el liceo Claudio y la Muñera en 1986 en la modalidad comercial y con escasos 18 años de edad emigró para Bogotá y está casada y tiene un hijo, Fabián Andrés. Labora como administrador de una tienda de ropa en Bogotá. A ella agradezco las imágenes fotográficas y la información para la sección. Otra de las hijas de don Luis Eduardo Franco, Alba Marina, vive en Bogotá y vela por el cuidado de su señora madre, doña Blanca, Arenas Chaverra. Al emigrar su familia para la capital del país, don Luis Eduardo decidió quedarse para no dejar solo su negocio. Su soledad y el paso de los años lo obligaron a frecuentar el hogar al día para recibir sus alimentos. Serían las religiosas del divino niño Jesús de Praga quien viendo su salud deciden solicitar el ingreso al asilo San Vicente de Paúl, donde pasó los últimos tres años de su vida rodeado del amor de sus otros abuelos y de los cuidados de las empleadas que allí trabajan. además merece peregrine gratitud los cuidados brindados por Oscar Johnny Duque Arenas quien siempre estuvo pendiente de su bienestar. Profesó en vida un gran amor don Luis Eduardo por sus nietas y se robarían su corazón sus tres bisnietas. Así sería este querido músico aguadeño el 12 de abril del año 2021 había cumplido 91 años de existencia. Paz en su tumba querido amigo Luis Eduardo Franco Londoño en el aguas de la llave recordar es vivir Jorge Hernán Ramírez Torres. El subteniente Andrés Felipe Montialegre Reyes luego de unos meses de trabajo como comandante de la estación de policía Aguadas por decisión de sus superiores fue trasladado para su pía Caldas. El subteniente Andrés Felipe Montialegre Reyes llegó al municipio a asumir el cargo de comandante de la estación de policía de Aguadas en el mes de enero del presente año. Por disposición del mando institucional y desde esa fecha trabajó por la seguridad la sana convivencia y la prevención de los delitos y actos que atentan contra la integridad o la seguridad del municipio. Por disposición de sus superiores fue trasladado el pasado miércoles 9 de junio al municipio de Zupía Caldas para continuar con sus labores desde este lugar. La comunidad aguadeña agradece su entrega generosidad y compromiso adquirido mientras estuvo prestando su servicio en el municipio. Finalizamos con toda la información de hoy en Canal 8 Noticias los esperamos el lunes a las 8 de la noche recuerden que nos pueden seguir y permanecer informados a través de Facebook YouTube e Instagram como Canal Teleaguadas Feliz Noche para todos. ¡Gracias!